Quiero contarles una pequeña historia para presentar la nota que viene. Hace muchos años, muchos años conocí a un amigo entrañable con el que coincidimos en cuestiones muy profundas. Hemos tenido charlas increíbles. Su historia se contó en varios lugares, en la televisión, en la radio, en redes. Es la historia de un sueño, es la historia del amor más puro que puede existir por el fútbol y de cómo esa pasión terminó convirtiéndolo en el guardián. El guardián de la memoria, de los sentimientos, de las piezas que de alguna manera construyen la historia completa del fútbol. Estamos hablando de las armaduras, de los héroes y de la historia. Marcelo, ¿cómo estás? Seba, querido, qué placer escucharte. Qué linda intro. ¿Cómo estás, amigo? Y la verdad, muy contento de hablar con vos por varios motivos. El primero, porque cuando terminó el partido, la final de la Copa América, no pude no pensar en vos. Las últimas noticias que habíamos tenido habían sido tristes, porque tenían que ver con lo que pasó con Diego. Y yo vi cómo estabas. Y la verdad que en estos años, que hablaba de nuestra amistad, hemos tenido alegría, nos hemos emocionado, hemos visto partidos juntos, pero también hemos sufrido. Y no pude, no pude. Estuviste en mi cabeza. Y quería saber, lo primero que te pregunto es cómo viviste esa final ahí en la cancha. Bueno, como te dije cuando me preguntaste horas antes del partido dónde estaba y cómo estaba, y yo no respondía por una cuestión de cábala absolutamente a nadie de esos 300 mensajes que tenía, lo único que te atiné a decir es hay una tentación a la ilusión. Hice una cuestión maratónica para poder asistir ese 10 de julio, ese sábado, a ese templo del fútbol mundial que es el Maracaná. Estaba con mi sobrinita Ornella en Europa, mostrándole Italia, que era su sueño, y cuando un amigo llamado Pablo, Pablo Castro, me dice, hay un lugar reservado para vos en la final, faltando solamente 24 horas, hubo que hacer una cuestión titánica para poder asistir y estar ahí al lado del albiceleste en esa final histórica, que todavía tal vez no tomamos dimensión, real dimensión de lo que nos pasó, pero haber dado la vuelta en el Maracaná, en el Maracaná ante el Brasil de Neymar, ante el Brasil de Bolsonaro, donde estaba todo, absolutamente todo, para un Brasil campeón, fue una alegría que no se puede describir con el lenguaje de las palabras, querido Seba. Me imagino el pitazo final, digo, uno tiene la imagen de Messi no arrodillándose ahí, pero yo no, yo digo, hubiera pagado porque te graban en video, Marcelo, para poder verte la cara, porque yo sé el sueño que era para vos, como hincha de la selección, como alguien que le consagra la vida a esto, estar ahí y vivir ese momento. Bueno, es como te digo, no se puede describir, era un todo, era una felicidad infinita, un desahogo de tantos años, una justicia que llega finalmente ante tanta injusticia divina, porque si hay algo que nos ha pasado a los argentinos es que nosotros le hemos dado mucho más al fútbol de lo que el fútbol nos dio a nosotros. Sí. Y después de tanto tiempo, de tantas finales merecidas haberlas ganado, yo siempre cuento estos muchachos desde la Copa América, hablando de partidos oficiales, desde la Copa América del 2011 en la Argentina, la otra competición oficial que fue el Mundial de Brasil 2014, la otra que le continúa, que es Chile 2015, Copa América y la Bicentenario de Estados Unidos 2016, de esas cuatro competiciones oficiales, Argentina no perdió ningún partido en los 90 minutos, solo perdió en un suplementario la final en el Maracaná, y los partidos que empató quedó fuera en cada una de esas competiciones que yo te conté. Entonces había una injusticia que se le venía dando a nuestra selección, a nuestro Leo Messi, y la verdad que me puse tan, pero tan feliz como el recuerdo que tengo de aquella corrida infinita de Jorge Luis Burrochaga el 29 de junio del 86, cuando le acercó a la Alemania. ¿Termina el partido y qué haces? ¿Termina el partido? ¿Te abrazás? ¿Te emocionás? ¿Y cómo es esa noche? ¿Cómo son esos primeros instantes? Bueno, la verdad que de mucha inconsciencia, de mucha inconsciencia porque recordemos que estaba en Río de Janeiro, era muy difícil salir del estadio y poder hacerte de algún transporte público, de un taxi. ¿Vos vestido de Argentina de pieza a cabeza, claro, además? Yo totalmente vestido de Argentina y además ya con la camiseta que tenía la estrella con el número 15, porque gracias a Pablo y a la gente de AFA me había hecho ya de esa gema. Sí, terrible. Y yo caminando por las calles oscuras del barrio Maracaná, pero no me importaba nada, yo sentía que iba flotando en el aire. Inclusive, me había reencontrado con Río de Janeiro, me amigué con Río de Janeiro después de lo mal que nos trataron en el 2014. O sea, que fue una felicidad en todo sentido. Yo, Brasil es un país que, salvo futbolísticamente, lo quiero mucho, lo admiro, futbolísticamente, obviamente que no. y me había quedado un dolor enorme de cómo nos habían maltratado en todo ese mundial. Y esto fue como un todo. Fue el desahogo, fue el triunfo, fue el título por fin. Y también fue amigarme con ellos porque tengo que destacar la caballerosidad al día siguiente de cada uno de los brasileños con los que me topé. porque desde que me puse esa camiseta campeona con la estrella número 15, esa semana que me quedé a disfrutar Río de Janeiro, no me la saqué nunca. Y por el contrario, nadie, absolutamente nadie, me dijo nada malo sino que se acercaban a felicitar y a decir que Argentina y Leo Messi merecían este triunfo definitivamente. Estoy viendo unas fotos impresionantes de este proyecto increíble que también le estás consagrando la vida que es Legends. Ahora después vamos a decir redes, todo, porque pasó algo muy lindo que es que es muy lindo cuando te pasa esto que te empiezan a hablar de un amigo, de alguien que conoces y vos no les hablaste primero, ¿no? Se empezó a, digamos, empezaron a decir no sabés, hay un chabón que esto y que lo otro y yo me reía por dentro pero digo, empezó a pasar eso, una especie de expansión increíble desde que vos hiciste esa gesta de mudar la colección y empezar a moverte. La verdad que me dio una alegría enorme, te empecé a ver en muchos lados y pasaba eso, me recomendaban las publicaciones de Legends y demás. ¿Cómo está ese proyecto? ¿En qué instancia estás, Marce, con eso? Bueno, contarle a la gente, estamos en Madrid, en España, en un país empecinado en hacernos sentir muy bien. La verdad que amo profundamente España nos ha recibido de una manera indescriptible, esto es muy válido destacar porque uno no deja de ser, por más de su herencia genética, no deja de ser argentino, extranjero, y la verdad que en las capitales del mundo uno sí o sí paga derechos de piso. Inclusive se debe pagar derechos de piso para aquellos que no lo son en la propia Buenos Aires. En Madrid todo lo contrario. Y gracias a esto todo nos resulta definitivamente muy feliz, te diría y no peyorativamente, sino muy fácil porque todo funciona, porque todo es previsible y porque la aceptación del proyecto en un país muy futbolero como el español ha sido asombrosamente muy bien recibido. Y estamos con muchísima ilusión, palabra que acá se utiliza mucho, en poder llegar a desarrollar, a construir la experiencia de fútbol más emocionante del mundo. ¿Sabés que pasa algo Marcelo? Que muchas veces dicen que quien sueña algo a destiempo por ahí no se le cumple y el que lo sueña a tiempo es lo que después se llama un genio y de algún modo, y por ahí lo sentís vos, este proyecto que hace tantos años vos de alguna manera intentás llevar adelante es como que de repente todo confluyó, eso siento yo viéndolo desde afuera, y cobró una potencia enorme, como este era el momento. No sé si, debés sentir lo mismo seguramente, como de alguna manera tenía que pasar cuando tenía que pasar, ¿no? Así es, así es. También permíteme decirte en cuanto a esto que, bueno, algunos podrán decir, bueno, Dios sabe por qué hace las cosas, otros podrían decir, bueno, todo tiene su determinado momento, tiempo, espacio. Yo creo que tal vez hubo un empecinamiento de nuestra parte, yo como cabeza de grupo, del proyecto Legends, de querer hacerlo en la Argentina, Argentina, que siempre le digo acá a los españoles, me cortan acá en la vena y no me sale rojo, me sale albiceleste. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, Argentina en este momento tal vez no es el lugar más propicio para hacer un proyecto como estos, de hecho, hace cinco años que yo intento hacerlo en la Argentina y por X motivo no se pudo realizar y bueno, era, a veces es así, que uno tal vez no es profeta en su tierra y no lo digo que aquí lo sea, pero que aquí todo confluye y hay una proliferación de buena vibra, de buena energía que me hacen creer que sí, que hoy más que nunca no solo es el momento, sino que es el espacio y que estoy muy feliz de haber elegido a España y a su gente para que podamos desarrollar el primero de varios. Marcelo hoy es el guardián, el guardián de la historia del fútbol, de la memoria del fútbol, tiene la colección de camisetas usadas en partidos más grande del mundo, todos los jugadores que te imagines de la historia, de él tiene piezas, piezas emblemáticas, piezas de todos los campeones del mundo, de todos los campeones de Champions, de todos los campeones de Libertadores, de todos los campeones locales trascendentes, Platini, Pelé, Maradona, Messi, Ibrahimovic, lo que quieras, lo que quieras. Durante años, estos años de amistad, cuando se visitaba esa colección, tuve el privilegio, el orgullo y el honor de estar muchísimas veces en ese museo, personal en ese momento, ahora por suerte y finalmente pueden empezar a disfrutarlo todos los fanáticos del mundo y había ya un número porque han pasado por ahí todas las personalidades que ustedes imaginen y muchas veces me tocó estar ante la visita de los primerizos y ver lo que pasaba y verme a mí cuando fui primerizo y que Marcelo le diga bueno, ahora vamos a ver la colección y veíamos, Marcelo, esto a vos te pasó infinidad de veces, eso que nace, que es cuando uno puede palpar, puede cruzarse y puede ver la historia, que eso es lo que vos como el guardián en este momento estás permitiendo, digo, ¿qué es lo que queda no de eso? Lo hablamos tantas veces, Marcelo, tantas veces lo hablamos y que hoy la gente pueda disfrutarlo, yo creo que hay una alegría que te vuelve, que es eso, primero, los jugadores, los protagonistas, que en el caso de Piqué que me mandaste fotos, que veo los videos de Legends, también piezas audiovisuales muy buenas que muestran cómo pasa esto, que te dan la potestad de cuidar esa historia, ¿no? Sí, y dijiste varias cosas que quiero destacar, Legends está dedicado no solamente a las leyendas, no solamente a la historia del fútbol mundial, sino a cada uno de esos fanáticos apasionados, hinchas, tifosis, supporters, fans, torcedores, que aman de manera anónima el fútbol, que le dedican horas, que le han dedicado vida a través de la radio, de la televisión, de asistir a partidos, de jugar picados, de comprar diarios, de llevar en el corazón el sentimiento, el sentido de pertenencia mayor que hemos generado los seres humanos. Por eso tengo tanta, pero tanto, tanto compromiso con la ilusión, porque esto está dedicado a cada una de estas personas. Y cuando digo esto, no hablo solamente de argentinos, brasileños, colombianos, españoles, ingleses, alemanes, italianos, por nombrarte los más fanáticos. Sí. va a haber una historia, un objeto, una armadura que va a intentar teletransportar a cada uno de los individuos de los más de 200 países a ese momento que a través del fútbol han gestado un episodio de profunda felicidad. Yo siempre hablo acá en España, España, un país con una historia y cultura muy rica de centenares de años. Ese es el momento, el momento más unánime de todos cuando los catalanes, los vascos, los gallegos, los valencianos, los madrilistas, absolutamente, los andaluces, absolutamente todos, muchos de ellos con esas cuestiones independentistas que a veces deambulan por ahí, se sintieron más españoles que nunca y sacaron su bandera como nunca aquel día en el Soccer City en el 2010 cuando Iniesta le hizo el gol a Holanda. Esto es lo que genera el fútbol y en base a esto es lo que queremos nosotros llegar a gestar de una manera muy, muy emotiva para cada una de estas personas. Bueno, viste más de una vez el momento que gente que tiene su vida muy bien encaminada, empresarios, personalidades, que cuando visitan tu museo por ahí se encuentran con la infancia, se encuentran con el recuerdo, se encuentran con poder palpar algo que fue un sueño y vos lo ves en la mirada y los ves volver a ser esos chicos. Digo, eso es impresionante, ¿no? Digo, desde ya todo el mundo tiene ese sentimiento pero verlos reencontrarse con, no sé, con algo que creían en sueños, que vieron mil veces en póster, en foto y lo tienen en la mano de repente. Es que es así, es que justamente cada uno de nosotros con nuestros padres, con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, inclusive con anónimos que hemos abrazado y que no los hemos visto nada más que cuando nos abrazamos en ese gol circunstancial, tenemos una historia con el fútbol y que nos teletransporta a ese momento de eterna felicidad. Yo siempre pongo el caso de la canción de Italia 90, cuando vos le preguntás a la gente cuál es la canción más bonita de la historia de los mundiales, los argentinos decimos un estate italiano, un verano italiano de la canción del 90, porque nos teletransporta ese momento épico donde Diego, Canicia y Goicochea nos llevaron a esa final imposible. Acá vos preguntás en España y te dicen guaca guaca, porque nos teletransporta a ese momento de Sudáfrica 2010. Bueno, de eso se trata y de eso es lo que nosotros soñamos poder desarrollar con mucha pasión y con mucho profesionalismo para cada uno de estos visitantes que puedan experimentar la experiencia Legends en el centro de Madrid. Te vi, bueno, una foto con Piqué. Realmente, la gente que quiera seguir esto puede entrar a Instagram donde va a ver estos videos ¿dónde se pueden ver completos, completos? Bueno, nosotros tenemos ahí el Instagram Legends guión bajo experience. Sí. Bueno, lo vamos a compartir cuando compartamos la nota también lo voy a poner así la gente que quiera saber de qué se trata se va a volver loca porque es impresionante esto. Están muy bien hechas las piezas, Marcelo. La verdad que está muy lindo, muy lindo editado, musicalizado, contado. Y contame cómo vas, digo, para el que no sabe, cómo son estos encuentros como por ejemplo con Piqué, te entrega, ¿no? La armadura, la pieza, ¿cómo vas viajando y teniendo estos encuentros? Bueno, acá en España hubo que empezar medianamente de cero, tuvimos la fortuna de conocer a un hermano entrañable llamado Álvaro Fuster que a partir de ahí empezamos a conocer un montón de gente de suma importancia desde el rey de España para abajo y así fue que un día llega después de una visita, de una invitación que nos hace Xavi Hernández, estamos hablando de uno de los dos mejores jugadores de la historia del fútbol español, nos invita después de las vacaciones que toma desde Qatar, vuelve a Cataluña, él tiene en su departamento en el centro de Barcelona, se hizo un museito privado muy hermoso, nos invitó a conocerlo, la verdad que fue maravilloso y hablando de cuestiones relacionadas al fútbol, ahí también hay una historia maravillosa cuando él me pregunta sobre una camiseta puntual de él, pero llega a los oídos de Gerard, Gerard Piqué, que yo le había hecho un comentario que para mí Gerard Piqué era el defensor más noble que había visto en mi vida, no lo vi pegar nunca una sola patada, nunca lo vi tener una animosidad al rival, por el contrario, siempre una persona componedora, constructiva, y llegó a los oídos de Gerard y un día me llama una persona muy cercana a Gerard y me dice mañana, sábado, hay posibilidades de que vos estés en el showroom que tienen en Madrid actualmente donde van almacenando la colección, yo le dije sí, 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 contame, ¿qué necesitas? no, que Gerard sabe que no tenés una pieza de él y como él mañana va a Marbella, quiere hacer un stop en Madrid, te quiere ir a conocer y te quiere llevar un par de regalos y bueno, nada, la leyenda se apareció, le mostramos la colección, se volvió loco, pareció un nene, es esto que vos decís, él se reencuentra con la infancia, él nos hablaba de esos partidos de fútbol de 40 contra 40 en los recreos del colegio, sí, claro, y a partir y la infancia misma, ¿no? Y bueno, y después obviamente el momento mítico para Legends cuando trae una camiseta del Mundial de la selección de España, una camiseta que yo he hecho un comentario una vez en un medio español sobre una final de la Copa del Rey que le gana el Barça de Sevilla y él me trae esa camiseta con el match day de la final, se desprende de una camiseta de la final que es poco usual en un jugador. Sí, claro, claro. Y bueno, y también nos trajo la de su club a través de su compañía Cosmos que adquirieron el Club Andorra que es de segunda división. Bueno, nada, un momento maravilloso de esos que los atesoras para siempre, ¿no? Y que bien como vos decías que cuando uno después de tantos años más de 30 años esté yendo a ver estas leyendas contándole que nos dedicamos a salvaguardar la historia del fútbol mundial a través de estas reliquias de estos testimonios de haberse habernos juntado con los Maradona con los Pelé con los Leo Messi los Cruyff los Eusebio los Di Stefano los Bobby Charlton por nombrar algunos la verdad que uno se da cuenta que no solo ha coleccionado reliquias de la historia del fútbol mundial sino que ha coleccionado momentos maravillosos. Yo creo que la memoria la memoria de la manera más táctil una vez hicimos la cuenta acordate de cuánto tardaban en cambiar todas las células del cuerpo humano para decir bueno ya ni los jugadores son los jugadores los que están pero ahí están las piezas ahí está la historia eso sí estuvo ahí entonces digo estamos hablando de un lubre del fútbol digamos de la posibilidad de con esa colección esté la memoria viva digo nada más ni nada menos ¿no? Así es es así y bueno de ahí en realidad proviene esa hermosa frase que nos regala Diego que bueno él ya me conocía y después de un encuentro de los últimos me dice ¿qué hace Guardián? tal como era Diego con esa espontaneidad tan mágica como susurra y él me lo dice inclusive lo tenemos testimoniado que me dijo sos el guardián porque en cada una de esas camisetas de esas armaduras como vos las llamás está el ADN el espíritu de nosotros los jugadores y que es así yo cuando es así vos recién hablabas algo más o menos yo tengo unos primos en Uruguay que cada vez que yo me iba de verano en los 80 al Uruguay tenían de póster Superman el Hombre Araña Batman y personas como vos y yo teníamos a Diego Maradona que era un superhéroe definitivamente un superhéroe pero real y lo que nos quedó de ese superhéroe es la albiceleste que resguarda Legends de ese mundial de eso se trata Marcelo te tengo que preguntar por París por venís de París por favor contame todo en realidad primero mirá lo que son las cosas obviamente impensado estábamos en Barcelona estábamos en Barcelona con Verónica y en un momento surge la posibilidad de ir a Francia y la verdad que los medios españoles en Barcelona era la famosa foto cuando sale con Neymar con Di María con todos los jugadores Berratti y Paredes firma pasado mañana firma pasado mañana y había una situación como la que ocurre siempre en el inicio de temporada muy tranquilo y nosotros habíamos decidido irnos a Francia pero había debo confesarte un un ambiente no sé ya me lo habían dicho acá la gente de Madrid que tienen vos sabes muy bien una pica con los catalanes futbolísticamente hablando y había una situación como últimamente en mis viajes de Barcelona como de poco agradecimiento y yo me veía en la obligación de recordarles a los amigos catalanes a los amigos culenes que antes de Lionel Messi no se podían sentar en la mesa de los grandes que no los conocía en Europa no los conocía nadie eran un gran equipo europeo hasta que llegó Leo y los hizo grandes de verdad los hizo el club más grande de todos sí claro y y también se se podía respirar ese ambiente como que la misma gente entendí yo tenía que haber hecho algo más que algún que otro esporádico hincha culé a llorar en las puertas de un estadio creo que este hombre hizo lo que no hizo nadie por un club y merecía otra situación pero voy a París porque claro nos encontramos en París en una situación no sé cómo llamarla exagero si digo que fue la tercera revolución francesa digo la tercera porque la segunda fue cuando Francia fue campeona en el 98 que hubo más gente en la calle que en la propia revolución francesa pero yo te puedo asegurar que esto se asemeja a una locura maravillosa pocas veces vista y es más si vos me permitís y ya que estamos en el aire para que quede el compromiso firmado hay dos camisetas ya en posesión de la familia Messi que en breve yo ya estoy invitado para el día 12 de septiembre que va a ser probablemente el partido el primer partido que jugará Leo Messi en París aunque de Leo se puede esperar cualquier cosa y capaz que juega ahora el 14 pero en principio el primer partido que juega Leo es el 12 de septiembre en el parque de los príncipes ahí ya tenemos nuestras entradas tenemos nuestros pasajes para junto con Ornelita estar en París y te decía ya hemos dejado dos camisetas en manos de la familia que van a ser firmadas por 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 el nuevo rey de Francia y me comprometo en que bueno una una va a quedar para nosotros este como como testimonio pero públicamente la otra va para usted me huevo loco estoy llorando Marcelo si definitivamente se va esa es para usted y cuando nos vamos a ver Marcelo para para hacer un vivo para hacer un video y mostrarlo todo si bueno ojalá el 15 de septiembre o el 20 esté en Buenos Aires esa es mi intención y sabés que siempre a disposición de la casa bueno lo que vamos a hacer es ir a yo estuve en el en el showroom que quedó ahí en el barrio de Palermo este yo eso no sé si sigue o no pero ahí estuve lo conocí el año pasado este estuvimos recorriendo un poco de bueno algo muy lindo que también se armó una especie lo lindo es que va manteniendo el estilo siempre tiene como es muy loco que algo que empezó en tu casa se convirtió en se empieza a como Disney sabés que hizo su tren el primer tren que hizo para los ejecutivos lo hizo en el fondo de la casa y después te hizo Disney pero digo fue como una extensión de algo que había inventado un juego que había hecho para recibir a la gente es una locura eso ¿no? como un concepto que uno hace hogareño una cosa medio garage de repente se convierte en una en un lugar de paseo en un museo sí bueno el que tenemos acá en Madrid también ya ha superado al de Buenos Aires sí claro y bueno y ojalá que como diría Leo ¿no? ya que estamos hablando de él que él dijo un tiempo atrás que lo bueno de los sueños no es solamente soñarlos sino cumplirlos por sobre todas las cosas y ojalá que nuestro sueño de poder compartir toda esta colección toda esta historia todo este testimonio con la gente lo podamos hacer definitivamente en ese palacio de los sueños que tenemos en la puerta del sol en el kilómetro hoy kilómetro cero de España que intentaremos convertir en el kilómetro cero del fútbol mundial que lindo ¿y cómo 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 estuvo París? ¿estuviste en París? ¿cómo qué viste? ¿cómo cómo estuvo eso? No bueno revolucionada no se habla otra cosa que de Messi vos decís Macron y preguntan ¿qué? ¿viste? Sí, claro sí, sí es Messi es Messi es impactante realmente impactante te podría decir a su manera en sus gesticulaciones en su manera de sentir yo te puedo asegurar estoy en condiciones de decir que va a ser insisto a su manera lo mismo que ocurrió cuando cuando Diego fue a Nápoles Sí, claro por supuesto sí definitivamente Marcelo el año que viene el año que viene el año que viene se viene Qatar y me imagino digo que estás planeando algo no lo digas pero digo me imagino que tenés tenés un objetivo porque también se viene dando todo entonces digo y ya es mañana el año que viene digo estamos ahí nomás aunque parezca que no me imagino que también más allá de los sueños de los sueños colectivos que obviamente todos tenemos debes también pensar que con Legends va a ser un momento muy importante sí sí así definitivamente tenemos estamos trabajando con con Martín con Álvaro con toda nuestra gente la posibilidad de 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 estar ahí de estar ahí sí 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 de estar ahí vamos a estar ahí y ojalá nos quedemos hasta el final y podamos conseguir la la pieza la reliquia sí sí ya sabemos más perseguida de todos más perseguida de todos ya sabemos cuáles mejor no digamos no no ya sabemos Marcelo ya sabemos yo te quiero preguntar a vos que sos alguien que tantos sueños cumplió que permanentemente que tiene una filosofía que es vivir la vida con alegría consagrarse a los sueños pensar que todo es posible y que de alguna manera me parece que eso hace que que también te pasen cosas increíbles no hay un hay un feedback en todo lo que te va pasando digamos vos en un momento de tu vida muy difícil tomaste una decisión que es vivir la vida así que es entender digamos que es abrirse a los sueños que es pensar que uno tiene que disfrutar y eso lo contagiás fuiste digo es lo que se percibe es lo que uno disfruta tanto con qué soñás ahora Marcelo digo más allá de lo que ya sabemos ni lo digamos pero digo qué soñás que cuál no en lo inmediato qué porque me imagino es como cuando ponés la cabeza en la almohada con qué soñás ahora bueno voy a ser un poco redundante primero muchas gracias por las palabras la verdad que yo he tenido la suerte de tener tu amistad que a mí me me hizo mejor tu amistad a mí me hizo mejor me enriqueció y siempre compartimos todos estos conceptos de la vida y del tiempo ¿no? de lo preciado que es el tiempo y que es ahí donde tenemos que focalizar la necesidad de vivir buenas charlas Marcelo siempre nos vamos siempre terminamos filosofando cuando comemos siempre nos vamos y porque usted es un filósofo pero pero sí sí la verdad que son momentos para mí muy especiales que yo yo atesoro mucho y ¿en qué pienso? mira pienso en dos cosas ya hemos contado el sueño este de poder compartir con la gente el FIFA Legends en Puerta del Sol eso ya sabemos que está y estamos trabajando muy muy fuertemente para que esto suceda yo sueño dos cosas sueño con Argentina campeón del mundo en Qatar eso me quita el sueño y sueño con mi pequeña Argentina en España my little Argentina en España ¿por qué digo esto? porque yo lamentablemente también debo confesarte que tengo una producción de nostalgia constante a pesar de que yo creo hoy que estoy viviendo en el mejor país del mundo definitivamente pero soy argentino y y como diría un uruguayo no quieran saber no le pregunten a nadie no es fácil explicarlo pero hay una producción de nostalgia constante a María tener a mis amigos a mi familia a los Eba de Caro a todos teletransportarte volver claro sí 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 ni siquiera teletransportarme vos me hablaste de ese sueño Marcelo lo hablábamos una vez de lo que vos querías sí sí armar no sé comprar una hectárea dos tres y traer y traer a mis amigos traer a mi gente sí definitivamente ese eso me quita el sueño y después ya llevándolo un poco a la historia de la historia del fútbol yo creo que ese es un sueño ya definitivamente cumplido lo que pasa que claro hay una historia pasada pero también hay una historia presente y futura claro nosotros ayer ya contactándonos con Fernandito Bacaro con la gente del Chelsea porque ayer fueron super campeones de Europa entonces para ver cuando podemos viajar a Londres para hacernos de esa pieza entonces la historia continúa y así es Marcelo siempre una alegría hablar contigo cómo cómo contás las cosas cómo uno percibe la emoción que hay detrás el compromiso la seriedad la idea de seguir creciendo yo la verdad viendo este viendo ahí en Instagram viendo siguiendo la cuenta de Legends viendo lo que va pasando veo eso y recuerdo tantas charlas de hace tantos años y digo bueno finalmente empiezan a pasar las cosas las cosas que tendrían que pasar en el momento que tenían que pasar y con la magnitud que hay los jugadores jugadores de primera línea de elite que se encuentran también con las piezas del pasado y no lo pueden creer digo se ha deslumbrado el fútbol mundial con esa colección el fútbol mundial en todos sus niveles se ha deslumbrado por eso esto que vos contás y que la gente dice esto es ciencia ficción este señor va y le dan sí claro porque saben parte de qué acervo va a ser saben que es el mejor lugar para que estén saben que es donde quieren y tienen que estar por eso pasa todo esto porque si no alguien no entiende y dice pero cómo es esto esto es así porque ven que ahí está la historia completa digo vos mencionabas Charlton, Maradona, Pelé Platini, Craif todos Di Stefano el que uno quiera entonces digo es es una especie de sol poderoso de un universo que convoca que obviamente obviamente por eso dicen momento tomá la de la final porque quiero que esté ahí al lado que conforme parte de la historia porque de alguna manera es el viaje final que tiene que hacer la pieza así que muchas gracias por hablar y bueno gracias Gracias por ver el video.